Me han solicitado hacer un video que hablemos sobre la técnica de atrape, tanto abajo como media y como arriba, así que vamos a ello. Vamos a hablar primero sobre el posicionamiento de las manos, vamos a empezar por abajo, cuando es un remate brazo, básicamente la posicion de las manos, tanto abajo como media como arriba debe de ser detrás del balón, ok, entonces es lo primero que hay que contemplar, poner las manos detrás del balón, entonces si es un balón brazo, mis manos deben de ir detrás del balón para sostener, ok. Cuando el balón es a media o alta, mi posicion caja, ya no va a ser asi, sino que va a ser asi, vamos a poner mis pulgares detrás del balón, formando un triangulo con mis dedos índices, esta es la posicion para un tiro a media, de igual manera esta es la misma posicion para sujetar un balón arriba, entonces repasemos, abajo, a media, formando un triangulo, corazón, y arriba igual, ok, una cosa mas, cuando es a media o es arriba, debemos de cerrar un poco y atrapar un poco, mis codos, para que, si tengo fuerza, si yo atrapo el balón de esta manera, con mis codos abiertos, pierdo fuerza, y el balón, aunque tenga mis pulgares atrás, se me puede soltar, entonces, atrapo el balón, cierro codos, ok, ya lo vamos a ver en la práctica, hacemos triángulo, cerramos un poco los codos, ok, esta seria la posicion, ok, esta seria la posicion, ok, esta seria la posicion, ok, para que, para que esto no se nos vaya, si ponemos, las manos, las manos así, vean lo que pasa, se fue, posicion braza, manos detrás de el balón, ok, acá, acá no se nos va a ir, si, ponemos de lado, de lado, vamos a decir las manos, ok, y ponemos, las manos así, vean lo que pasa, ok, ok, espero que les haya gustado, muchas gracias. 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 Gracias.